Vamos a ver la teoría sobre las intersecciones de una recta con los ejes coordenados. Comenzamos con el caso de la recta ascendente o creciente, aquella que tiene pendiente positiva, es decir, M mayor que 0. Para esta situación tenemos tres posibilidades que son las que aparecen en pantalla. En los tres dibujos se observa que la recta corta o intercepta al eje X. Vamos a marcar con color azul ese punto de contacto de la recta con el eje horizontal, o sea, con el eje X o el eje de las abscisas. Y vamos a llamar ese valor, ese sitio de contacto con la letra A. Entonces, A es el corte o intercepto de la recta con el eje X y también se conoce como la abscisa al origen. En el primer dibujo vemos que A es un valor negativo sobre el eje X, o sea, una abscisa menor que 0. Escribimos eso simbólicamente así. A es menor que 0 o en este caso A es una cantidad negativa. En el segundo dibujo tenemos que A es igual a 0 y en el tercer dibujo vemos que A está localizado en la zona positiva del eje X. Entonces decimos que A es mayor que 0. En los tres dibujos también podemos observar que la recta hace contacto con el eje Y. Entonces vamos a marcar con color rojo ese punto donde la recta intercepta al eje vertical y vamos a llamar ese sitio de contacto con la letra B. Entonces tenemos que B es el corte o intercepto de la recta con el eje Y y también se conoce como la ordenada al origen. Como se observa en el primer dibujo B es un valor situado en la zona positiva del eje Y. Entonces decimos que allí B es mayor que 0. B es una cantidad positiva. En el segundo dibujo tenemos que B es igual a 0. Y en el tercero tenemos que B es una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Ahora veamos lo siguiente. El plano cartesiano se encuentra dividido en cuatro sectores que se llaman cuadrantes. Tenemos entonces primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El primer cuadrante se caracteriza por tener la abscisa positiva y también la ordenada positiva. Es decir, que tanto X como Y son cantidades mayores que 0. En el segundo cuadrante, la característica es que la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. X es menor que 0 y Y es mayor que 0. En el tercer cuadrante, la abscisa y la ordenada son negativas. Ambas cantidades son menores que 0. Y en el cuarto cuadrante tenemos abscisa positiva y ordenada negativa. Como puede observarse, el primer cuadrante es aquel donde las dos cantidades, es decir, la abscisa y la ordenada son positivas y los demás cuadrantes se numeran en sentido contrario a las manecillas del reloj, siempre partiendo del primer cuadrante. Entonces nos movemos en sentido antihorario. De acuerdo con esto, vamos a ver en la imagen inicial por cuáles cuadrantes pasan las rectas que hemos mostrado. En el primer caso, tenemos que la recta pasa por los cuadrantes primero, segundo y tercero. Se observa que el cuarto cuadrante en ningún momento es tocado por dicha recta ascendente o creciente. En el segundo dibujo, tenemos que la recta pasa por los cuadrantes primero y tercero únicamente. Los cuadrantes segundo y cuarto no participan en lo que es el recorrido de esta recta creciente o ascendente. Por cierto, se trata de una recta que pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0,0. Y en el tercer caso, tenemos una recta que pasa por los cuadrantes primero, tercero y cuarto. El segundo cuadrante no interviene para nada en lo que es el recorrido de esa recta. Veamos ahora lo que sucede cuando la recta es descendente o decreciente, es decir, cuando su pendiente es negativa o sea m menor que 0. Para esta situación, se presentan tres posibilidades, que son las que tenemos en pantalla. En los tres casos, vemos que la recta corta el eje x en un punto que vamos a marcar de nuevo con color azul y que vamos a nombrar con la letra a minúscula. Entonces, a es el corte o intercepto de la recta con el eje x. Recordemos que también se llama abscisa al origen. En el primer caso, tenemos que a es una cantidad negativa, o sea, menor que 0. En el segundo caso, a toma el valor 0. Y en el tercer caso, vemos que a es una cantidad positiva, o sea, mayor que 0. También observamos que en las tres situaciones la recta corta el eje y. Entonces, vamos a marcar con color rojo ese punto de contacto de la recta con el eje vertical. De nuevo, nombramos con la letra b el corte o intercepto de la recta con el eje y. Recordemos que también se llama ordenada al origen. En el primer caso, vemos que b es una cantidad negativa. Entonces, decimos que b es menor que 0. En el segundo caso, b es igual a 0. Y en el tercer caso, se aprecia que b es una cantidad positiva. Entonces, decimos que b es mayor que 0. Haciendo referencia a los cuadrantes por donde pasan estas rectas, decimos lo siguiente. La primera pasa por los cuadrantes segundo, tercero y cuarto. Los puntos del primer cuadrante no participan en lo que es esta recta descendente o decreciente. En el segundo caso, vemos que la recta pasa por los cuadrantes segundo y cuarto y segundo. Los puntos del tercer cuadrante nunca participan en el tercer cuadrante no participan en el recorrido de esta recta, que por cierto pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0,0. En el tercer caso, vemos que la recta decreciente pasa por los cuadrantes primero, segundo y cuarto. Los puntos del tercer cuadrante nunca participan en el trazado de la recta. Veamos ahora lo que sucede cuando la recta es horizontal, o sea, cuando tiene pendiente nula, o m es igual a 0. También se pueden presentar tres posibilidades, que son las que observamos en pantalla. En los tres casos, se observa que la recta corta el eje Y. Entonces, vamos a marcar con color rojo ese punto de contacto y vamos a nombrarlo otra vez con la letra B, que es el corte o intercepto de la recta con el eje Y, conocido también como ordenada al origen. En el primer caso, se observa que B es una cantidad negativa, entonces decimos que B es menor que 0. En el segundo caso, B es igual a 0. Y en el tercer caso, B es un número positivo, entonces decimos que B es mayor que 0. En cuanto a las intersecciones de estas rectas con el eje X, decimos lo siguiente. En el primer caso y en el tercero, las rectas que estamos considerando son paralelas al eje X, o sea, que nunca habrán puntos de contacto entre la recta y dicho eje horizontal. Por lo tanto, decimos que A, que es lo que hemos venido llamando como corte o intercepto de la recta con el eje X. En este caso, es igual a conjunto vacío. No tenemos ningún punto de contacto de la recta con el eje de las abscisas. Lo mismo sucede en el tercer caso. A será igual al conjunto vacío. En cambio, en el segundo caso, tenemos que la recta horizontal que estamos considerando coincide totalmente con el eje X. Entonces, en este caso, tendremos infinitos puntos de contacto. Por lo tanto, se dice que A pertenece al conjunto de los números reales. Los interceptos de la recta con el eje X son todos los números reales que tenemos sobre el eje de las abscisas. Haciendo referencia a los cuadrantes por los que pasan estas rectas horizontales, decimos lo siguiente. En el primer caso, la recta pasa por los cuadrantes tercero y cuarto. Los cuadrantes primero y segundo no participan para nada en el recorrido de esta recta horizontal. En el segundo caso, tenemos que la recta coincide plenamente con el eje X. Entonces, para esta situación, ningún cuadrante participa o interviene en el recorrido de la recta. En el tercer caso, vemos que la recta horizontal pasa por los cuadrantes primero y segundo únicamente. Los cuadrantes tercero y cuarto no intervienen en el trazado de esta recta horizontal. Miremos ahora lo que sucede cuando tenemos una recta vertical, es decir, una recta con pendiente indefinida o infinita. Para esta situación, se presentan tres posibilidades que son las que observamos en pantalla. En los tres casos, vemos que la recta corta el eje X. Entonces, vamos a señalar con color azul ese punto de contacto que nombramos de nuevo con la letra A. Entonces, A sigue siendo el corte o intercepto de la recta con el eje X, también conocido como abscisa al origen. En el primer caso, vemos que A es una cantidad negativa. Entonces, decimos que A es menor que cero. En el segundo caso, A es igual a cero. Y en el tercer caso, tenemos que A es una cantidad positiva, o sea, mayor que cero. Se observa también que en el primero y en el tercer caso, la recta vertical no corta en ningún momento al eje Y, porque se trata de rectas paralelas. Entonces, como hemos llamado B el corte o intercepto de la recta con el eje vertical, o lo que se conoce también como ordenada al origen, decimos que en este caso, B es igual a conjunto vacío. No tenemos ningún punto de corte de la recta con el eje Y. Y lo mismo sucede en el tercer caso, B es igual al conjunto vacío. En cambio, en el segundo caso, la recta vertical coincide totalmente con el eje Y. Entonces, tendremos infinitos puntos de contacto, infinitos puntos de intersección entre la recta y el eje vertical. En ese caso, decimos que B pertenece al conjunto de los números reales. Los puntos de intersección son todos los números reales que se encuentran sobre el eje Y. Haciendo referencia a los cuadrantes por los que pasan estas rectas verticales, decimos lo siguiente. En el primer caso, esta recta vertical pasa por los cuadrantes segundo y tercero. El primero y el cuarto cuadrante no participan en lo que es el trazado de esta recta vertical. En el segundo caso, vemos que la recta coincide totalmente con el eje Y. Por lo tanto, ningún cuadrante participa en el recorrido de esta recta vertical. En el tercer caso, la recta pasa por los cuadrantes primero y cuarto únicamente. Los cuadrantes segundo y tercero no intervienen para nada en el recorrido de esta recta vertical. Finalmente, veamos cómo encontrar en rectas inclinadas las intersecciones con los ejes coordenados. Para hallar el corte o intercepto con el eje X, o sea lo que se conoce como abscisa al origen, anule la variable Y, es decir, haga Y igual a 0 y despeje X. Para hallar el corte o intercepto con el eje Y, o sea lo que se conoce como ordenada al origen, anule la variable X, es decir, haga X igual a 0 y despeje Y. Bien, así terminamos este video teórico sobre las intersecciones de una recta con los ejes coordenados, es decir, los puntos de contacto de la recta con los ejes X y Y. En los videos siguientes veremos ejercicios de aplicación de estos conceptos teóricos.